En conferencia de prensa, el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, le afirmó que los alacranes de Durango se quedan en Durango durante su gestión. Asimismo, presentó de manera oficial a la nueva directiva encabezada por Roberto Cermeño, quien dijo, se buscará el talento duranguense en los diferentes municipios. Si el próximo miércoles gana el equipo, tenemos la posibilidad de poder buscar el repechaje y en una de esas meternos a la liguilla, que sería muy bueno. Y por eso yo quiero primero agradecerle a todos los jugadores, a la directiva, al entrenador, a todo el equipo técnico, todo el esfuerzo que han dado por Durango en estos años, en este tiempo que tienen. También creo que el fútbol debe, al fútbol lo tenemos que reconocer. Y yo se los dije hace unas semanas, mientras yo sea gobernador de Durango, el equipo de alacranes se va a quedar en Durango. Atendiéramos la mayoría de los municipios, la totalidad de los municipios. Esta es la idea de la inversión que haremos en forma bipartita. Queremos llegar a todos los rincones de Durango, queremos hacer mucha labor social. Ojalá nuestros jugadores y cuerpo técnico también coincidan con nuestra idea de ir a las escuelas, de ir a los municipios.